Luego de que algunos vecinos de varias colonias denunciaran sobre la basura que se estaba acumulando en el Boulevard Cuatro Carriles, el director de Servicios Públicos Municipales, Bulmar Uscán Galdán, afirmó que efectivamente la basura se ha estado agrupando en algunas partes de esta zona, al igual que algunas colonias, por lo que dijo que el personal del Área de Limpia Pública se estará organizando mejor para darle más atención a esa zona. Explicó que este tipo de problemas se ha venido presentando luego de que las personas amontonan la basura cuando ya pasó el carro, y esta se queda hasta el próximo día en que pasa de nuevo el camión recolector, originándose un mal aspecto a pesar de los continuos avisos a los colonios de que saquen la basura a tiempo. Referente a la recolección, los problemas que se presentan a veces es que, al menos en los carros recolectores, tenemos ahorita la recolección al 100%, lo que es la recolección. Los problemas que hay es que después de que pasa el camión, sacan la basura o en esas colonias pasan ciertos días a hacer la recolección, no es del diario, pero la gente saca la basura los días que no les pasa al camión y eso es origina de que haya basura en las calles. Dijo también que de los nueve vehículos con los que cuenta el ayuntamiento, solamente seis están en funciones y tres se encuentran en malas condiciones. Sin embargo, comentó que aún así se ha estado haciendo el esfuerzo para cumplirle a la ciudadanía y que puedan contar con este servicio en tiempo y forma. De esta manera pidió a la sociedad trabajar en coordinación para evitar este tipo de casos que manchan la imagen de este municipio, por lo que exhortó a los tuxtepecanos a que tengan a la mano la basura cuando pase el camión recolector y de esta manera se le brinde un mejor servicio. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.